hola qué tal futuros diseñadores soy el profesor emmanuel y esta clase va a ser sobre cómo realizar el ejercicio de la pelota que bota pero ahora en after effects antes de entrar a after effects quería enseñarles esto son los tres archivos que preparé para el ejercicio si bien todo esto se podría hacer directamente en after tiene más complicaciones que en este momento no quiero abordar y además si somos diseñadores que animan gráficos en movimientos y no animadores propiamente es probable que nunca lleguemos a ser tan exquisitos en el uso de after propiamente y valdría mucho la pena apoyarnos de software particularmente illustrator tiene una compatibilidad enorme con after entonces lo que recomiendo en estos casos es hacer archivos a la medida que vamos a trabajar en este caso estos archivos están a mil dos ochenta por siete veinte es una resolución de vídeo no tan grande pensando en que probablemente tengan computadoras que corran el programa lento miren esta es la pelota bueno el primero sería el boceto lo que tenemos que hacer es dentro del formato actual pues definir dónde va a empezar y dónde va a terminar la animación en este caso yo definí que sería ahí inclusive pues está un poquito desbordado porque de cierto modo pretendo que la pelota entre y salga este le puse boceto si su boceto es matricial probablemente prefieran acomodarlo en photoshop aunque la verdad es un poco lo mismo donde lo acomoden mientras la mientras la mesa o el raster en photoshop esté a la medida en la siguiente tengo la pelota es un archivo con una pelota del tamaño que va a estar este más bien con un círculo del tamaño y el color que va a estar en la animación final la única particularidad es que está centrado tanto en el eje horizontal como en el vertical la pelota está perfectamente en el centro es importante que la tracemos y la pongamos exactamente en el centro ya veremos por qué me dice que si quiero guardar le digo que no porque originalmente ya estaba pues bien y el fondo trase tanto el fondo en dos capas tanto pues un digo en dos objetos uno es un objeto pues blanco que representa propiamente el fondo y un objeto gris que representa el suelo no entonces esto me lo guardo y me lo voy a llevar a after originalmente me salió un menú muy parecido al que sale en todos los programas de cc 2020 que me decía como que si quería trabajar la verdad es que en after podemos cerrarlo sin más es bastante menos útil que en otros programas y trabajar directamente con esto que dice nueva composición o nueva composición a partir del material de archivo en este caso vamos a picar a nueva composición nos va a salir un submenú que es este que dice nombre de la composición le voy a poner pelota que bota o que rebota en este caso me dice que la medida le voy a dar 1280 por 720 como previamente pues ya lo había hecho este pues ya me sale de aquí píxeles cuadrados es muy importante y velocidad del fotograma para esta práctica vamos a trabajar a 12 o a 15 cuadros por segundo es muy importante definirlo justo ahora lo voy a dejar a 12 aunque 15 también podría ser una buena opción esta es la resolución del renderizado dejarlo en mitad puede estar bien si les empieza a dar problemas de rendimiento podrían irse a tercio cuarto pero de por sí es una medida pequeña entonces a mitad debería irles bien y finalmente tenemos la duración del archivo no en este momento pues lo primero que tenemos son frames lo segundo que tenemos son segundos luego pues minutos y horas 55 segundos es una línea de tiempo demasiado grande hay un código de tiempo que tenemos que entender tenemos que empezar a aplicar desde ya chicos por ejemplo si yo pudiera si yo pusiera 5.0 estos son 5 segundos si yo pusiera 5 son 5 frames si yo pusiera 5.5 punto son 5 minutos y 5 segundos conforme vayamos haciéndolo en el curso vamos a va a quedar mucho más claro sin embargo tenemos que saber que el punto tenemos que entender que el punto nos sirve como para darle una indicación after que significa que que pues después de eso hay ahí como otro valor no en este momento no creo que necesitemos tanto le voy a dar 7 segundos de todos modos si necesitáramos más podría cambiarlo después entonces 7 puntos y listo se crea nuestra línea de tiempo si a ustedes les aparece el área de trabajo diferente les recomiendo que vayan aquí a ventana como pueden ver after si lo tengo en español a diferencia de todo lo demás y vamos a espacio de trabajo y vamos a predeterminado lo voy a hacer restablecer predeterminado al diseño guardado como pueden ver sólo cambió un poco la proporción de los elementos pero son los mismos aquí hay uno que se llama previsualización entre estos paneles desplegables les recomiendo que esté este porque aquí es donde podemos dar play y avanzar cuadros y todo esto entonces este es mucho más útil tener previsualización activado que todos los demás estos son como los paneles laterales ya veremos en prácticas siguientes pues más en el momento sólo vamos a usar previsualización aquí tenemos un menú de proyecto donde aquí podemos arrastrar archivos para trabajar con ellos en after podemos inclusive pues generar algunas cosas con las herramientas que aquí no están en la lateral izquierda sino que sino que están en una barra superior tiene herramientas como la pluma para dibujar el rectángulo sin embargo como pueden ver el área de trabajo es pequeña por lo cual siempre va a ser preferible traer archivos ya conformados si vamos a usar vectoriales o incluso matriciales siempre va a ser mucho mejor pues hacer la edición en los programas que están hechos para eso la edición de los gráficos quiero decir y aquí pues simplemente hacer la edición de vídeo aquí les había comentado que podemos ver los archivos que usemos y esta es nuestra línea de tiempo vamos a arrastrar los tres archivos para que quede un poquito más clara pues la línea de tiempo aquí está pues mi carpeta del curso de mdd tengo mi boceto mi fondo y mi pelota los voy a arrastrar acá a donde les dije pues que van los archivos y ahí ya los importó lo primero que voy a hacer es llevar el fondo aquí a la línea de tiempo la línea de tiempo está dividido en dos propiamente la línea de tiempo que está en la parte derecha y en la parte izquierda tenemos el panel de capas a diferencia del panel de capas de photoshop o illustrator que es como pequeñito aquí es enorme y hay muchas características que están aquí mismo ahora mismo pues me muestra mi capa de fondo vamos a ver las opciones las más importantes de momento pues la que más vamos a usar es poder ocultar o mostrar una capa mediante el menú del ojito mediante el icono del ojito esto es exactamente igual a cómo funcionaba en otros programas que ya sabíamos usar vamos a jalar este el boceto podemos ponerlo arriba o abajo es exactamente igual que en photoshop o illustrator lo que va arriba pues aparece encima y lo que está abajo aparece detrás de entonces si ponemos el boceto debajo del fondo no se ve vamos a pasar el boceto para arriba vamos a desplegar estas opciones y aquí sí que vamos a empezar a verlas generalmente tenemos estas opciones de transporte de transformar que tenemos el punto de ancla la posición la escala la rotación y la opacidad obviamente como esto es un boceto voy a bajar la opacidad al 50 para poder verlo pero pues sin que sin que gane tanto protagonismo vamos ahora a la pelota y la arrastramos al lienzo de trabajo y bueno tenemos la pelota si bien pudimos generarla manualmente mediante las herramientas de forma que están por acá aquí está el elipse tendríamos que fijar manualmente el punto de anclaje que es este punto que está acá que ahora mismo aparece ahora van a ver que el hecho de traer un objeto tan simple de illustrator también tiene sus complicaciones no es como tan perfecto sin embargo este pues de momento como no no quiero que usemos aún el punto de anclaje decidí pues que lo hiciéramos de este modo qué es lo que vamos a hacer vamos a colocar nuestra pelota en el primer cuadro sobre el primer cuadro sobre la primer pelota pues bueno colocamos la pelota sobre el plan sobre la primera animación de este modo y ya lo tenemos no de momento vamos a poner posición escala y rotación vamos a hacer clic en estos como relojitos que hay aquí para decirle al programa que esto es un keyframe si no hacemos esto no vamos a empezar a animar posteriormente entonces dejamos tanto posición escala y rotación con el relojito que significa que aquí hay keyframes después nos movemos al nuevo keyframe que en este caso en el mío es 8 aprieto 8 y enter es importante que sea sólo 8 enter si apretamos 8 puntos nos llevaría el segundo 8 y no quiero ir al segundo 8 quiero ir al cuadro 8 aquí agregamos más keyframes pero ya no lo hacemos acá sino en este en estos cuadritos una vez que están agregados movemos nuestro objeto de un punto al otro en realidad es bastante bastante fácil una vez que está justo donde lo queremos lo dejamos de mover después iremos al cuadro 21 de nuevo 21 enter nos va a llevar al segundo 1 con 9 segundos con 9 cuadros perdón nos va a llevar al segundo 1 con 9 cuadros y nosotros nos movemos pues acá lo ubicamos en como en el keyframe también si movemos con shift pues sabemos que no se nos va a desalinear verticalmente lo cual va a ayudar mucho luego tenemos que es el cuadro 32 el siguiente entonces aprieto 32 enter y muevo mi pelota al siguiente cuadro el siguiente es el 40 entonces hago 40 enter y me muevo al 40 y me muevo al 46 y finalmente aquí no lo tengo marcado pero el punto final también sería un keyframe que sería 49 enter y me lleva al segundo 4 con un cuadro adicional ya tengo pues digamos la acción marcada aunque obviamente no está bien voy a voy a quitar el fondo de momento porque de momento pues siento que me distrae no no me ayuda cambiamos la herramienta ahorita estuve moviéndome con la herramienta mano no lo mencioné mucho pero las herramientas están por lo menos las principales exactamente en el mismo lugar que que donde estaban en en los programas anteriores que hemos visto photoshop ilustrator particularmente estoy pensando barra espaciadora para la herramienta mano v para la herramienta selección entonces es importante que ahora mismo tengamos seleccionada la herramienta de selección pues volvemos al inicio y vamos a editar esta línea de tiempo hay que pasarnos de la herramienta de selección a la herramienta convertir vértices y vamos a hacer zoom el zoom a diferencia de como lo hemos visto antes aquí lo vamos a usar más con alt y mover la ruedita del ratón tanto para quitarlo como para ponerlo va a ser como la mejor manera vuelvo a mi herramienta de convertir vértices y selecciono esto al hacer esto pues estoy generando mis besiers tal cual como aprendimos a hacerlo aquí por ejemplo no tiene besiers y por eso me sale este circulito para crearlos entonces vamos a dibujar con besiers la acción recuerden el juego de besiers los que lo jugamos porque va a ser muy útil aquí se va a mover justo así tomo este besier genero este de acá y con estos dos voy generando esta curva para que no les pase lo que me pasó a mí hay que apretar alt antes de empezar a mover los besiers con alt lo que va a hacer es que va a aislar este uno un besier del otro entonces pues quedaría por ahí ahora vamos al siguiente voy a usar estos puntos que salen aquí hay un besier enorme hacia abajo vamos a retomarlo aquí aprieto y luego aprieto alt y con los dos apretados aquí lo tomo están aislados está súper raro chicos no les voy a mentir hace rato tuve que apretar alt para que me aislara uno del otro y ahora mismo me dejó moverlo sin estar aislado pero al llegar ahí ya no me deja entonces requiere un poco de paciencia es medio medio engañoso y no es como a veces tan claro como en illustrator o en photoshop pero bueno prueben con la tecla alt para soltarlo ahora mismo no le estoy apretando y me está dejando editar sin afectar al otro y sobre todo pues no lo hagan de una o sea no lo hagan en una sola acción ahora mismo pues yo ya lo había dejado hasta ahí y me había funcionado bien pero sabía que si seguía estirando tal vez iba a pasar algo del otro lado por eso lo solté ahora haré clic con mi herramienta VCR con mi herramienta de punto de ancla convertir vértices quiero decir tomo el nodo aprieto alt y continúo les digo está bastante bastante raro a veces me deja sin apretar alt a veces no me deja no hay otra más que más que seguir en la acción o sea no hay como como un modo de hacer que esto reaccione mejor es un poco extraño lo que pasa es que al final hay tantas opciones que que pues el programa se frita un poquito continúo construyendo aquí tomo y aprieto alt para que lo aísle y finalmente construyo la última curva bueno voy a buscar el punto donde termina la acción que es aquí y voy a traer esta barra hasta acá lo que estoy indicando con esto al programa es que haga un loop pero que termine ahí y vuelve a empezar o sea que el loop termine hasta ahí que no siga reproduciendo el vídeo más allá de ese punto obviamente esto porque más allá de ese punto no hay nada de momento lo veo bastante bien obviamente este es un movimiento regular es un movimiento bastante mecánico voy a ocultar el boceto para que lo veamos más a detalle en teoría pues con esto estaría hecho el ejercicio sin embargo entiendo que se ve mecánico entonces vamos a tratar de que se vea menos mecánico vamos a ello lo primero que vamos a hacer es desplegar las opciones vamos a dar una rotación ustedes deciden de cuánto yo voy a dar una rotación de al primero le voy a dar 180 porque bueno al primero le voy a dar 120 porque no es tan largo solo está rotando de aquí a acá inclusive podría darle 60 le voy a dar 1 por 60 grados ahí está rotando 60 grados voy a ir al siguiente punto podemos usar estos para navegar entre keyframes en este momento solo tengo keyframes en este momento solo tengo keyframes en todos en posición son los que estuve moviendo voy a agregar los de rotación en rotación ahora voy a agregar 1 de 1 por 180 me muevo con esta flechita al siguiente y voy a agregar 1 de 360 voy a seguir el siguiente y le voy a agregar 2 por estaba en 360 le voy a poner 120 estos valores están un poquito al azar si no me encantan al final los voy a agregar le voy a agregar ahora los 40 y al último le voy a poner 300 como pueden ver se nota sobre todo en el giro del de la mesa de trabajo del objeto transparente que hay y bueno de momento no cambia nada porque al ser un objeto completamente redondo pues se ve exactamente igual pero más adelante esto va a cobrar un poco de sentido ahora mismo pues vamos a modificar la escala también para que se aplaste para ver esta acción del aplastado que teníamos previamente en el otro ejercicio pero aquí nos va a permitir hacerlo de una manera un poquito más compleja estoy en el cuadro donde debe aplastarse voy a editar el cuadro con la herramienta selección voy a intentar que quede pues interesante le voy a dar por ahí ahora es importante que es que por ejemplo aquí que está deformado aquí también tendría que deformarse manualmente como pueden ver lo que pasa ahora es que nos hace una transición entre el objeto que teníamos originalmente y este no lo vieron porque seguramente lo edité pero tenía aquí la cadena activada y eso me dio problemas y me tardó un ratito en darme cuenta que estaba activada entonces desactiven la cadena antes de este paso pero bueno hace la transición entre un punto y el otro lo cual no es necesariamente lo que queremos de hecho no es lo que queremos voy a copiar los valores de este keyframe original y los voy a pegar un keyframe antes de este keyframe como pueden ver pues tenemos muchos más keyframes en el valor de escala en este momento con control se copia los valores de keyframe entonces lo que voy a hacer es pegarlos también acá si quiero que haga la transición pero no quiero que la haga de acá hasta acá sino quiero que la haga en un periodo mucho más pequeño ahí podemos ver el rebote voy a volver a editar este o inclusive aquí es donde podemos checar la rotación quizá no me encanta como pega la rotación entonces lo cambio lo cambio a 86 ahora sí que me encanta vamos al siguiente inclusive lo que podemos hacer es copiar estos tres keyframes irnos a un keyframe antes de los keyframes de posición y con control v se pegan los tres exactamente igual y vamos viendo cómo va quedando ya ustedes deciden si cambian la rotación o no en este caso creo que lo voy a dejar así simplemente para que se vea aunque no se aplasta muy raro no debería aplastarse en esa dirección voy a modificar la rotación a donde yo considere que está mejor y podemos seguir con este proceso voy a copiar los tres keyframes voy a ir a mi keyframe de posición y voy a regresar uno más para pegarlos ahí aquí pues como la línea de tiempo se empieza a hacer más pequeña voy a hacer alt y ruedita del círculo para hacer zoom también en la barra de tiempo voy a regresar un keyframe este o sea la transformación va a ser casi inmediata de un cuadro hacia el otro en los dos lados voy a volver a hacer esto en el siguiente keyframe un cuadro antes y pego siguiente keyframe un cuadro antes y pego este último keyframe pues no porque ya va de salida este de nuevo voy a comprobar pues las rotaciones las voy a cambiar dependiendo de de cómo siento que me sirven voy a ir al siguiente esta no me parece que esté mal ahí esta sí un poco entonces lo voy a cambiar tantito listo con esto pues ya tenemos una acción definida sin embargo es una acción mecánica en el sentido de que pues esto al estar hecho con scripts es un movimiento que a diferencia del boceto pues todos los cuadros son equidistantes entonces lo último que vamos a hacer para que esta animación sea un poco más natural es que los cuadros no sean equidistantes vamos a elegir bueno para para lograr un movimiento más natural vamos a elegir sobre todo pues nuestros valores de posición con el ratón empiezo a arrastrar se me queda en este cuadrito y selecciono todos vamos aquí a un botón secundario sale este si no sale la primera vuelvan a picar justo sobre un keyframe está este que dice desaceleración y aceleración suave con F9 lo que hace es generar entre cada keyframe un movimiento de aceleración y de aceleración entonces ahí está súper bien sin embargo podemos editarlo un poco más este es el editor de gráficos si no les sale así es importante que con botón secundario digan editar gráfico de velocidad y mostrar las propiedades seleccionadas si sale aquí hay varios que son diferentes mostrar propiedades con animación todo lo que sea animado les va a aparecer en este gráfico y eso va a ser muy confuso entonces pues vale la pena que solo editemos las que tienen animación nos vamos a posicionar por aquí abajo para buscar estos esto es lo que van a hacer es acelerar o desacelerar como pueden ver pues los keyframes cambian dependiendo de que tan o tampoco estiremos este realmente solo lo estoy haciendo para que lo veamos la aceleración de aceleración suave suele estar bien si todo este ya no está como quiero básicamente en cada punto podemos editar pues la cantidad de donde van a estar los cuadros exactamente los voy a mover tantito aunque es probable que lo deshaga es probable que lo deje como estaba originalmente voy a hacer control z hasta antes de haber puesto los keyframes luego con f9 pues hago la aceleración de aceleración suave la verdad es que la aceleración de aceleración suave que nos viene por default suele ser bastante bastante útil y bueno este sería nuestro primer ejercicio con After Effects es muy básico pero nos va a ayudar a comprender las bases de lo que vamos a ver después y no te vayas sin darle like comparte y suscríbete si quieres ver más videos así te habló el profe Manuel y nos vemos a la próxima a la próxima Gracias por ver el video